Y ahora vamos a hablar sobre la nueva medicina germánica, solo un poco brevemente, porque sabéis es un tipo de medicina que se basa prácticamente en que nosotros tenemos algún tipo de enfermedad porque ha habido una situación en nuestra vida que no hemos superado y esto repercute en sufrir un tipo de enfermedad como puede llegar a ser un cáncer. Depende del tipo de cuestión que tú has tenido, pues te repercute en un órgano u otro. Y sabéis, bueno, hay una cierta base, un cierto paralismo con las cosas que escribe Elena White. Pero hay algo que quisiera destacar en este caso, porque es realmente sorprendente hasta qué punto el filo de las cosas a veces pasa tan inapreciado para colar como bueno una cosa que no puede serlo del todo. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Nueva medicina germánica, curso NMG, etapa 1, diciembre 1 y 2, 2012, impartido por esta señora que veis aquí. Investigadora en la nueva medicina germánica con más de 20 años de experiencia, por indicación del doctor Hammer. Se hace cargo de la difusión y mantenimiento de la escuela-taller de pacientes. El doctor Hammer es un judío alemán que es el que sacó esta nueva medicina germánica, que ha tenido muchos problemas, parece ser, con el entorno médico por ello. Y mirad cómo dice que, por indicación del propio doctor Hammer, elige a esta señora para que haga la difusión. No es la única, evidentemente. Experta en técnicas psicocorporales de autocuración en Galso. Budismo occidental. Desde 1995 ha dado multitud de cursos en España, Sudamérica y Centroamérica. Durante un año trabajó en el Instituto Oncológico de La Habana. Recientemente ha impartido cursos en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Facultad de Ciencias Médicas. El propio doctor Hammer dice que la eligió para hacer esto porque ella, ¿qué es? Experta en técnicas de psicocorporales de autocuración en Galso, que es budismo occidental. Mirad hasta qué punto la mentalidad de que nosotros mismos nos podemos curar mentalmente está basado en una verdad, que Elena White también habla de eso, pero hasta un cierto límite, ¿no? Si no, todos estaríamos sanos al cien por cien hasta los días de nuestra muerte. Y realmente no es así. ¿Por qué? Porque fallamos nosotros como personas. ¿Recordáis el apóstol Pablo? Si leéis los textos bíblicos y las citas de Elena White, nos dice que también cayó en enfermedades. Y era el hombre más consagrado que había. Dudo que ninguno de nosotros lleguemos a ser como él. Y no fue el único. Recordad que tenía colaboradores que él los alaba mucho por la gran labor que hacían, si mirad sus cartas y lo veréis, pero que alguno tiene que dejar en algún lugar porque está enfermo y pide que cuiden de él, etcétera, etcétera. Entonces, hemos de comprender también de que hay una asociación muy clara entre que somos humanos en pecado y, por tanto, frágiles en salud. Y no siempre podemos estar sanos. Por mejor que nos cuidemos, podemos llegar a caer enfermos también. Lo curioso es cómo precisamente este doctor se fía de alguien que utiliza unas técnicas técnicas de budismo occidental que se basa en lo mismo, al igual que el budismo orientado. Por tanto, ¿cómo puede ser que estos dos conceptos se lleguen a mezclar? Una autocuración. Hasta cierto límite, sí. Por eso debemos ir con cuidado en aceptar cosas al 100% cuando pueden tener un 90 de una cantidad que sea correcta y un 10 que no, o un 80, buscad la cantidad que queráis, el porcentaje que queráis. Vigilemos con lo que nos tragamos como cierto, porque no siempre todo es así. No todo es oro lo que reluce. Cuidado. Y no sé si os dais cuenta del emblema que utilizan aquí. ¿Qué es esto? La flor del loto. Por tanto, todo lo que hemos venido denunciando en estas conferencias sobre puertas dimensionales, también aquí puesto. La nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Formación impartida, por esta señora, no hay síntomas malignos o benignos, sino biológicos que cursan de forma sincrónica en los tres niveles, psique, cerebro y órgano. La nueva medicina germánica, NMG, es un sistema médico biológico descubierto por el Dr. Reich-Gierd Hammer, según los criterios de las ciencias naturales que engloba a todos los seres vivos, humanos, animales y plantas. La NMG identifica con precisión el conflicto biológico que desencadena toda denominada enfermedad y guía el proceso terapéutico mediante el autoconocimiento por parte del paciente, apelando a su responsabilidad en el proceso curativo. Esta medicina trabaja desde la no violencia y el respeto a todos los seres. Ya os empieza a sonar un poco el respeto a todos los seres y tal, el tipo a lo que va asociado. Bien, no está diciendo aquí, según esto, una gran tontería. Está diciendo lo mismo que nosotros sabemos. Y aquí tenéis a la persona que está divulgando estas técnicas. Mirad, entre su currículum, pues eso, el budismo occidental de Lama Ganchen Rinpoche. En fin, pues una vez más, más de lo mismo, mezclando lo que puede ser verdad con parte de lo que no proviene de Dios. Cuidado siempre con todo. Cuidado. Porque Satanás, él no pierde el tiempo. Él sabe por dónde entrarnos y será capaz de hacer creer que lo que dice una profeta de Dios como Elena White pues no es verdad. Porque hay cosas que se parecen mucho pero llevan a puntos distintos. Cuidado en no caer en esas trampas. Satanás no es tonto. Y sabe jugar muy bien su partida. Y vamos precisamente ¿Sí? Sí, es dirigido a profesionales de la salud médicos, terapeutas, psicólogos evidentemente ya van a tocar a la persona que está en el lugar de sanar a los demás ¿no? De tratar a los demás porque evidentemente en el momento en que coges las mentes de estas personas esto lo van a divulgar a sus pacientes ¿no? La cadena si la coges por la parte superior llegará hasta la base. Bueno pues nada ya veis como se funciona tan bien. Pues no sé Nunca lo va a darme ya un estudio en el lugar de sanar a los demás se vea el lugar de sanar a los demás y y derupo en el lugar de sanar a los demás es un estudio que se queda que era de las que se